¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no es un juego, la libertad no se puede comprar Has pensado muchas veces en destruirla Sabes bien que esto va a estallar ¿Y ahora qué? ¿A qué quieres engañarle? Tu poder, tus palabras me atormentan Y tu piel, tantas veces golpeada Y el horror, y el horror, y el horror Caminando por las calles sin destino vas Atrapado en un mundo destrozado Has pensado muchas veces como poder escapar Y el silencio de la noche te ha llamado ¿Y ahora qué? ¿A qué quieres engañarle? Tu poder, tus palabras me atormentan Y tu piel, tantas veces golpeada Y el horror, y el horror, y el horror ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.